Vamos a buscar el libro de Éxodo capítulo 17 Hay poder en Jesús Éxodo capítulo 17 Dice así la palabra del Señor Entonces vino Amalek, el versículo 8 Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek Mañana yo estaré sobre la cumbre del Cullado y la vara de Dios en mis manos E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur Subieron a la cumbre del Cullado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos prevalecía Amalek Y las manos de Moisés se cansaban porque le tomaron una piedra y la pusieron debajo de él Y se sentó sobre ella Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada Puede sentarse, gloria a Dios Hay poder en Jesús La Biblia nos enseña de que Dios sacó a Israel de Egipto Para llevarlos a la tierra de Canán En el transcurso o en el caminar del pueblo de Israel Se quejaron, murmuraron contra Dios Murmuraron y hablaron hasta de azotar, de apedrear al hombre de Dios Y dice la Biblia que ellos pasan por el desierto Y luego el desierto dice que Dios le habla a Moisés Y le dice a Moisés que subiera a la cumbre del Collado Porque él iba en Refidín a librar una guerra contra Amalek Conforme a las escrituras Amalek era descendiente Más bien era nieto de Esaú Entonces aparentemente entre, dice la Biblia Que este ataque que hubo entre Esaú y Amalek Entre Amalek y el pueblo israelí se debe A la diferencia que hubo entre Esaú y Jacob Amalek significa destrucción Amalek significa traición Amalek adversa los planes de Dios Y Amalek resiste al pueblo de Dios La primera nación con la que Israel libró una batalla Fue con Amalek Cuando Israel salía, repito, de Egipto Hacia la tierra prometida La primera nación que se levantó en contra del pueblo israel Fue Amalek Amalek, dice la Biblia Que atacó a Israel por la retaguardia Amalek atacó a Israel Donde estaban la gente débiles Y la gente cansada Amalek es tipo de carne Amalek es tipo del enemigo Usted y yo tenemos que entender Que la iglesia libra una guerra de manera permanente Usted no puede pensar que está en el cielo Tenemos promesa Tenemos el respaldo de Dios Pero tenemos una guerra espiritual Dice la Biblia Que hubo una guerra en el cielo Y fue lanzado Satanás a la tierra Y dice la Biblia Que se levanta contra la iglesia Se levanta contra el pueblo de Dios Se levanta contra aquellos que guardan los mandamientos del Señor Y el testimonio de Jesucristo Hay muchas las cosas que usted y yo atravesamos Y se nos olvida que es producto De que estamos librando una guerra Moisés sube a la cumbre La guerra se extendió A raíz de que la guerra que estaba librando Moisés contra Amalek Moisés se cansaba Pero Uri y Aarón estaban ahí Para sostener las manos de Moisés Y levantársela Era tanta la intensidad de la guerra Que a pesar de que Uri y Aarón Le sostenían las manos Mientras que Josué Estaba librando la guerra Contra los amalecitas Tuvieron que sentarlos sobre una roca Fue la única manera En que Moisés se mantuvo un poco más firme A pesar de que dos jóvenes Llamados Uri y Aarón Le sostuvieron la mano Asimismo Como Amalek Atacó a Moisés Y fue efectivo Cuando Moisés se cansó Es el mismo método Que hoy Las tinieblas están utilizando Moisés se cansó Y una vez que Moisés se cansó Bajó la guardia Y cuando bajó la guardia El enemigo tomó territorio El enemigo tomó posesión El enemigo se hizo más fuerte Y vine a hablarle hoy A decirle al pueblo de Dios Independientemente de las glorias Que usted haya experimentado Independientemente de los logros Que hayas tenido El pueblo de Dios No puede bajar la guardia Hoy hay muchos pueblos de Dios Que están pensando Que porque el triunfo de ayer Fue ayer Yo puedo ignorar La maquinación del enemigo No podemos bajar la guardia Pero hoy hay gente Que por qué bajan la guardia Hoy hay muchos pueblos Bajando la guardia Por qué Porque no has visto Una respuesta de Dios A tu oración Hay gente cansada Emocionalmente Espiritualmente Cansada Porque has estado Esperando algo Y no ves absolutamente nada Y eso Te ha hecho bajar la guardia Y es por eso que hoy El enemigo Ha tomado dominio Y ha tomado control Sobre muchas áreas Del pueblo de Dios Muchos pueblos de Dios En el mundo entero Nos gozamos Nos reímos Pero hemos bajado El nivel De nuestra relación con Dios Muchos pueblos de Dios Nos hemos descuidado En tantas cosas Cuando usted Se da el lujo De descuidarse Usted tiene un enemigo Que no se descuida Gente cansadas Gente agobiadas Gente abatidas Gente afligidas Amalek atacó Donde estaban los débiles Y donde estaban los cansados No es lo mismo Hay gente muy fuerte Que se cansa Pero hay gente Que es débil Floja Pusilánime Gente Que Que dudan Y son débiles Aún espiritualmente hablando Una cosa es ser débil Y otra cosa Estar cansado Pero vine A decirle Y buscaba dirección Señor Que puedo compartir Con mis hermanos Y al entender Lo siguiente Muchos pueblos de Dios En el mundo entero Están Bajando La guardia Se están Descuidando Se están Distrayendo Están dependiendo De que otro Pelé su batalla Cuando ellos No están haciendo El mínimo esfuerzo Para librar Su batalla Y mantener Su casa A la orden Del día Gente cansadas ¿Por qué? Por los pleitos Continuos En su matrimonio Gente cansada Porque no ha visto Una respuesta Porque el mal carácter De tu pareja Gente cansada Por la rebeldía De sus hijos Gente cansada Por una enfermedad Que va de mal En peor Gente cansada Por la situación Económica Gente cansada Por falta De empleo Gente que se han Cansado Porque no Le han aprobado Su documento Gente que se han Cansado Por cualquier Situación Y esa situación Por la cual Tú no has visto Respuesta Te ha hecho Bajar El rendimiento Espiritual Te ha hecho Bajar El nivel De confianza Con Dios Y cuando uno Baja Cuando uno Se descuida El enemigo Si aprovecha Lo que usted Y yo Le damos En oportunidad La Biblia Enseña De que había Un hombre Fue rey Llamado David David Fue a librar Una guerra Y en medio De esa guerra David se cansó Y cuando David se cansó Un gigante Que no era Goliath Porque estaba muerto Sacó una espada Nueva Y este gigante Esperó que David se cansara Para matar A David Así Opera El enemigo Las tinieblas Nos observan Y esperan El momento Más vulnerable De su vida Más vulnerable En tu casa Más vulnerable En tu familia Y en ese momento Cuando tú No tienes fuerza Porque tú Estás desconectado De la fuente De Dios Porque tú Has dependido De un evento Que acaba de pasar Mire Dios es un Dios De cosas nuevas Las misericordias De Dios son nuevas Cada mañana Y yo no puedo Depender Yo no puedo Depender De manera permanente De siete horas Siete horas Es un evento Que Dios permite Para bendecirme Pero tú Necesitas Levantar fuerza Tú necesitas Levantar tu casa Tú necesitas Levantar tu vida En oración No podemos Vivir De eventos En los cuales Dios nos bendice A pesar de que Yo no vine Señor Yo estaba conectado A las redes sociales Pero yo no puedo Depender Ni de eventos Ni de la Unción del apóstol Yo necesito Levantar mi vida Y mi relación Con Dios Mucho pueblo De Dios Yo no vine A preguntarle Yo le estoy diciendo Mucho pueblo De Dios Que aún Asienta la cabeza Sabiendo Que lo que le dicen Es correcto Han bajado Su vida Espiritual Han bajado Su nivel De oración Has bajado Y es por eso Que hoy Estamos experimentando En nuestras vidas En nuestros hogares Muchas cosas No es porque El diablo Tenga más poder Es porque Usted Bajó el rendimiento Usted se ha descuidado Usted se ha debilitado Y el diablo Sabe Como estratega En que área Tocar Y que área Estremecer La tiniebla No le interesa Si usted es líder La tiniebla No le interesa Cuanto año Usted tenga En la iglesia La tiniebla No le interesa Que usted camine Con el pastor La tiniebla No le interesa Cuanto versículo Se sepa La tiniebla No le respetan Nada Si hay algo Que las tinieblas Respetan Es cuando un hombre Y una mujer Levanta Vallado Es cuando un hombre Y una mujer Se pone en la brecha Es cuando un hombre Y una mujer Levanta cerca A favor de su casa Y de su vida Vine a hablarle A alguien Que entienda Que es necesario Mantener nuestra posición Es sumamente importante Mantener el vallado Arriba No importa Lo que estés pasando La orden es No bajes la guardia No podemos Bajar la guardia La Biblia Habla de un hombre Llamado Dodo Era uno de los valientes De Jehová Este joven Fue a librar Una guerra Contra los filisteos Pero estaba Tan cansado Pero dice la Biblia Que a pesar de su cansancio Dodo nunca soltó la espalda Vine a decirle a alguien No suelte la espalda No suelte la espalda Aunque estás cansado Orar Y no ves respuesta Sigue orando Aunque no te hayan aprobado Los documentos No bajes la guardia Sigue orando Aunque todo vaya De mal en peor Sigue orando No bajes la guardia Que en cualquier momento Respiro y liberación De Dios Vendrás para tu vida En cualquier momento Respiro y liberación Vendrás de Dios Para tu casa No bajes la guardia No te descuides No es un momento De alianza Es un momento De estar enfocado Y saber Que el enemigo De las almas No duerme Cuando tú bajas La guardia El enemigo Se roba Lo que es tuyo Entra a tu casa Y hace con lo que Dios te dio Lo que le da la gana David y el pueblo Israel Fueron a ciclar Y estaban en ciclar A librar una guerra Y entraron los enemigos A su propiedad Y se robaron Todo el botín Y llevaron A los niños A las jóvenes A todas las mujeres Del pueblo de Dios Cuando regresó David y el ejército David se preocupó Porque estaban hablando De apedrearlo Y David dice La Biblia Que se fortaleció En Dios Y consultó Con Dios Que tenía que hacer Y Dios le dijo A David Lo que tenía que hacer Y David En obediencia A Dios Cuando sale Se encuentra Con un joven Que era un esclavo De una malecita Y el malecita El joven esclavo Le contó Quienes eran Lo que habían invadido Y habían robado Todo el botín De David Eran los malecitas Que estaban haciendo Los malecitas Estaban celebrando Comiendo y bebiendo Con el botín Y el pueblo De Israel Escuche bien Cuando tú vas A la guardia Cuando tú te descuidas Cuando tú dejas De hacer Lo que tú sabes Que tienes que hacer El enemigo Va a entrar a tu casa Y se va a llevar A tus hijos Y va a destruir Tu matrimonio Y va a afectar Tu salud Y va a celebrar Y va a gozar Pero en esta hora Vine a hablarle A la gente Que tienen el mismo Espíritu de David Que saben Que ellos han sido Llamados A cuidar su casa Que saben Que ellos han sido Llamados A recuperar El botín Que el diablo Te ha llevado Mayor es el que Está en nosotros Que el que está En el mundo Y hay gente aquí Que aman a Dios Y gente que nos están Escuchando a través De las diferentes Plataformas Que amas a Dios Tú has bajado La guardia No eres el mismo No eres la misma Y lo que estás Viviendo hoy Silenciosamente A la manera En que lo estás Viviendo Es producto O es el resultado De que bajaste El nivel Cada vez Que tú sabes Que deja de hacer Lo que tienes que hacer En Dios Se levanta Malek Vuelve Los pleitos Vuelve La violencia Vuelve El mismo Espíritu Mire Inicia la Biblia Diciendo Volvió Sabes Cuando Eva Estaba en el huerto Del Edén Fue la serpiente Que llegó Cuando Jesús Estaba en el desierto Satanás llegó Satanás siempre Va a llegar Y nos va a rondear Pero va a llegar Para que Para destruirnos Para robarnos Lo que Dios Nos dio Pero usted Y yo Somos los responsables Nadie es responsable Por proteger Por cuidar Lo que Dios Me dio Tú eres responsable De tu vida espiritual Usted es responsable De su relación Con Dios Tú tienes que cuidar El territorio Que Dios te dio Tú tienes que cuidar Lo que Dios te dio Ya el Señor Hizo su parte Ahora nos toca A nosotros A seguir haciendo Nuestra parte Y es a cuidar Lo que Dios Nos dio Pueblo de Dios Hay que volver A la posición Donde Dios Nos quiere Hay que tomar El lugar Donde Dios Nos quiere Y hay que volver A levantar Las manos Así como Moisés Se le cayeron Las manos Por el cansancio Hoy yo vengo Como Uri Arón A levantarte La mano Yo no vengo A condenarte Yo no vengo A señalarte Yo vine a decirte Que Dios No ha terminado Contigo Vine a decirte Que Dios No ha terminado Con tu casa Es hora De levantarse La iglesia Tiene que levantarse La iglesia Tiene que tomar Su posición La iglesia Tiene que saber Que Dios Está con nosotros Levántate iglesia Toma tu posición Cristo Viene Pronto Repito una vez más Cristo Viene Pronto Porque repito Que Cristo Viene pronto Hay muchos Pueblos de Dios Que están viviendo Como si ya Estuviésemos En el cielo Si usted Como pueblo De Dios Ignora Que Cristo Viene pronto Usted se ha desenfocado La iglesia No se puede Acomodar A este mundo Estamos de paso Y mientras que Estemos de paso Usted tiene que alinearse Con lo que Dios Dijo Usted tiene que alinearse Con los tiempos Cruciales En que estamos Viviendo La iglesia No se puede Distraer La iglesia Tiene que estar Enfocada En que su redención Viene Su redención Viene Un poquito más Y el que ha de venir Vendrá Así que no Permitas que la depresión Que la tristeza Que lo que tú Estás viviendo Te haga bajar La guardia Vine a decirte De parte de Dios Levanta las manos Es hora de seguir adelante Si te caíste Levántate Dios está con nosotros Es permitido llorar Es permitido caer Pero no es permitido Quedarse postrada Así que Mamá que me está Escuchando Levántate en esta noche Familia que me está Escuchando Matrimonio que me está Escuchando Es hora de levantarnos Es hora de tomar Nuestra posición Enjuágate las caras Lávate el rostro Y siga adelante Porque Dios Dios no ha terminado Con nosotros Dios no ha terminado Con nosotros Dios no ha terminado Con nosotros Dios es fiel Y verdadero ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo creen? Yo también lo creo La Biblia enseña Que Dios Está sentado En su trono Y que Dios Todo lo que ha querido Lo ha hecho En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Y Dios permite Situaciones Para llevarnos De un nivel A otro No es para nuestra destrucción Una cosa es Decir que creemos Otra cosa es Probar que creemos Y cada vez Que Dios permite Circunstancia Él nos observa Esperando Esperando Que usted y yo Pasemos ese proceso La Biblia dice Que los discípulos Estaban en una barca Y estaban remando El viento De las contrario Y se cansaron Pero Jesús Lo estaba observando Se cansaron Trataban de avanzar Y no podían avanzar Porque el viento Le era contrario Y producto De esa oposición Se cansaron Hay gente Que están Viviendo oposición Hay mujeres Que han dicho Yo no puedo más En esta relación Haz lo que quieras Hay quienes Se entregaron Al diagnóstico médico Y dijiste Me cansé De orar Porque no es La voluntad De Dios Y me voy A morir De esto Hay quienes Se han resignado Y se cansaron Porque has visto Que tu hijo Va de mal En peor Porque todo Se ha complicado Sientes Sientes Que todo Es opuesto A lo que Dios Te dijo Y has creído Más A lo que estás Viendo Y a lo que estás Escuchando Que a lo que Dios Te prometió Vine a recordarle A alguien Que Dios No miente Vine a recordarle A alguien Que todo Lo que salió De la boca De Dios Se va a cumplir Vine a recordarle A alguien Que no importa Lo que el diablo Diga la última palabra En tu vida En tu casa En tu familia La tiene Dios Vine a decirle A alguien Que Dios Está aquí Y el pelea Por su pueblo Vine a decirle A alguien Que Dios Es fiel Y verdadero No importa Lo que el diablo Diga Jesús Fue bautizado Y luego Que Jesús Salió de las aguas Una voz Del cielo Le dijo Tú eres Mi hijo amado En quien Tengo complacencia Pero dice la biblia Que el espíritu De Dios Llevó a Cristo Al desierto Y cuando el espíritu De Dios Llevó a Cristo Al desierto Se apareció El tentador Y sabe Que hizo el diablo Le dijo A Jesús Si tú eres Hijo de Dios Di que esta piedra Se convierta en pan Porque el espíritu Santo Llevó a Cristo Al desierto El desierto El desierto Fue el primer lugar Que el pueblo De Israel Tuvo que atravesar Para entrar A la tierra prometida Pero en el desierto Se quejaron En el desierto No aprobaron El examen Pero en el mismo lugar Donde el pueblo De Dios Fracasó Donde el pueblo De Dios No pasó La prueba Fue en el mismo lugar Donde Jesús Le dijo al diablo Te voy a enseñar Quien es el que manda Te voy a enseñar Quien es Te voy a enseñar Quien es quien Y cuando el diablo Le dijo a Cristo Si tú eres El hijo de Dios Satanás Esperaba Que Jesucristo Reaccionara Conforme a lo que Él estaba haciendo Pero lo que Satanás no esperaba Que Cristo le dijera Escrito está Porque Satanás No le respondió Jesucristo No le respondió Al diablo Como esperaba Porque Jesucristo Sabía Que antes De llegar al desierto Y al padre Le había dicho Tú eres Mi hijo amado Tú tienes que recordar Lo que el padre Te dijo No importa Lo que la tiniebla Diga No importa Lo que el diablo Haga Levanta tu mano Toma tu posición Es hora De mantener El lugar Donde Dios Nos tiene Y entender Que Dios No miente Todo lo que Dios Dijo Todo lo que Dios Prometió Se va a cumplir Yo no vengo A preguntarte Si tú crees Vine a decirte Que Dios es fiel Y verdadero Y si Dios Y si Dios es fiel Y verdadero Porque he bajado La guardia Y si Dios es fiel Y verdadero Porque me he entregado Si Dios es fiel Y verdadero Porque le estoy Dando más crédito A lo que la tiniebla Digan Que a lo que Dios Dijo El enemigo Siempre va a venir Con armas nuevas Este gigante Que atacó a David Tenía una espada nueva Él va a buscar Todas las maneras Habida y por haber Para neutralizarte La Biblia dice Que había una voz Que clamaba En el desierto Cuando usted cree Que Dios se olvidó De usted Cuando usted cree Que usted está sola Porque no ha visto Respuesta Antes que usted Llegara al desierto Ya hay una voz Que está clamando Por usted Y si usted Sobrevivió Al 2021 Y llegó al 2022 El mismo Dios Que te ayudó En el 21 Para llegar al 22 Te va a ayudar Del 22 al 23 Te va a ayudar Del 23 al 24 Y te va a ver Sentado en las bodas Del Cordero Vas a llorar Te vas a afligir Pero viene a decirte Independientemente No podemos Bajar la guardia No se descuide Por el triunfo De ayer No podemos Vivir del ayer Ayer ya pasó Cada día Hay que librar Sus propias batallas Póngase sobre su pie No he terminado No se preocupe El nivel De confianza Que tenías En Dios Ayer No es la misma Que tienes hoy Elías Fue llamado Por Dios Elías Vio el respaldo De Dios Pero llegó Un momento dado En la vida De Elías De que ignoró El llamado Y el respaldo De Dios Y se metió En una cueva Hoy hay gente Que emocionalmente Espiritualmente Están en una cueva Con llamado Con experiencia Y Dios te habla Y tú sientes a Dios Pero le has estado Prestando más atención A la circunstancia Y eso te han hecho Bajar el nivel De confianza En Dios Esta noche Es orden De salir De la cueva Esta noche Es orden De tomar Tu posición Y dejar Que la gloria De Dios En tu vida Se manifieste Pueblo de Dios No podemos Vivir De emociones De que si siento O si veo El evangelio Es convicción Es convicción Aunque no haya visto Aunque no haya sentido Es convicción Hay que seguir Caminando Independientemente De que esto Se vuelva Se torne De mal en peor Hoy tenemos La bendición De Dios De tener templos Para adorarle Hoy tenemos La bendición De Dios De que si usted Se siente deprimido Deprimida Usted se conecta Con las redes sociales Y desde el lugar Donde usted está Usted escucha el mensaje Hoy tenemos La bendición De que se sienta Como se sienta Y siempre abra Una palabra Aliento Oye no te vi No fuiste al servicio Hoy Tenemos esa bendición Pero enoc Sin redes sociales Sin congregación Sin pastor Sin whatsapp Sin consejero El mundo Se burlaba El mundo Lo menopreciaba Y enoc Independientemente De la aflicción Y de la presión Enoc Decidió Mantener la guardia Arriba Confió en Dios Y caminó Con Dios Enoc No dependió Absolutamente De nada Su dependencia Estaba puesta En Dios Y la Biblia Resalta No es que Dios Tiene que mantener Su guardia Arriba No importa Lo que se levante No bajes la guardia No importa Lo que vivas En tu casa No te rindas Hoy tú tienes Que salir De la cueva Hoy tú tienes Que dejar La tristeza Hoy tú tienes Que dejar De prestar La atención A lo que el diablo Diga Y enfocarte En lo que Dios Dijo Que va a hacer Con tu casa Que va a hacer Con tu vida Que va a hacer Con tu familia Habrá alguien Que le crea a Dios En esta noche Si usted le crea a Dios Yo quiero orar Y vine a confrontarle El pueblo de Israel Los discípulos Tuvieron al mejor maestro Al mejor predicador Al mejor profeta Al mejor rey Los tuvieron Y todo Lo que ellos Experimentaron con Cristo Y en la forma En que Se condujeron Hoy usted Tiene una bendición En estos momentos Usted es parte De una de las iglesias Que ahora mismo Está siendo referente En el mundo entero Está Siendo Pastoreado Por uno de los hombres Que Dios está usando En este tiempo De una manera referente Pastor Harrigan Pero así como El pueblo De ayer Tuvo al mejor predicador Al mejor maestro Usted puede que esté En la mejor iglesia Y tenga al hombre Que Dios está usando De una manera extraordinaria En este momento Y no hay garantía De que usted crezca Y avance Como Dios quiere Usted necesita Hacer altos En su vida Y admitir Que no somos Los mismos De ayer Había pasión Nadie te tenía Que decir Tú sabías Lo que tú tenías Que hacer para Dios Hoy hemos bajado La guardia Hemos bajado La guardia No importa Que usted tenga Y sea parte De la iglesia Más referente Tú tienes que tener Tu relación con Dios Y vine De parte de Dios A decirte Toma tu posición Levanta las manos Y sigue peleando Y sal de la cueva Donde estás No podemos seguir Viviendo de apariencia Mucho pueblo Vive mucho de apariencia El mundo espiritual Nos pesa Mene Mene Te que lupar Sin pesado Ha sido Y ha sido Hallado falto Yo puedo fingir Y proyectar Lo que no soy Dios conoce Quienes somos realmente